Tu sabes que soy La gente lo va a bailar Por todos lados escucharán Tu mamá te lo va a tocar Este mamita vamos a bailar Repre tu cuerpo, vaya y para acá Mirando con los besos me guían Yo sé que te gustó el taca-taca Me gusta el taca-taca Me gusta el taca-taca Me gusta el taca-taca Taca la gente lo va a bailar Por todos lados escucharán Tu mamá te lo va a tocar Este mamita vamos a bailar Repre tu cuerpo, vaya y para acá Mirando con los besos me guían Yo sé que te gustó el taca-taca Me gusta el taca-taca Me gusta el taca-taca Me gusta el taca-taca Me gusta el taca-taca Taca-taca-taca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!